hola hermosas hoy vamos a hacer esta puntada para agarraderas de bolsa lo pueden hacer también para cinturones para diademas es muy fácil de hacer esta puntada se hace a ganchillo y estamos aplicando el punto bajo aquí pueden conseguir una argolla o si lo van a utilizar para un cinturón consiguen una hebilla yo aquí estoy utilizando un hilo de algodón mediano y un gancho del número 3 y medio esos son mis materiales para este hermoso proyecto vamos a hacer un punto deslizado de esta manera ahora tomamos la argolla y vamos a hacer un punto bajo de esta manera es 1 2 3 4 5 6 7 8 ahí tenemos 8 puntos bajos vamos a subir con una cadena le damos vuelta al tejido y vamos a hacer otra vuelta de puntos bajos un punto bajo en cada punto y la sección al menos y la sección a la acc seed ahí están los 8 puntos bajos, nos tiene que ir quedando de esta manera, vamos a subir con una cadena, damos vuelta el tejido y vamos a hacer un punto bajo en el siguiente espacio agarrando el punto de abajo ese es el siguiente espacio, vamos a agarrar este punto y ahí hacemos un punto bajo en el siguiente un punto bajo en la parte de arriba un punto bajo en la parte de abajo un punto bajo en la parte de arriba un punto bajo en la parte de abajo un punto bajo en la parte de arriba y hacemos un punto bajo en la parte de abajo vieron ahora subimos con una cadena y vamos a hacer una vuelta de puntos bajos de esta manera toda esta vuelta la vamos a hacer de puntos bajos aquí ya terminamos la vuelta subimos con una cadena damos vuelta el tejido y vamos a hacer un punto bajo en la parte de abajo vamos a ir intercalando el punto un punto bajo arriba un punto bajo abajo un punto bajo arriba un punto bajo abajo un punto bajo arriba un punto bajo abajo terminamos con un punto bajo en la parte de abajo de esta manera es la parte de la orilla vieron vamos a subir con una cadena damos vuelta al tejido y vamos a darle una vuelta de puntos bajos toda esta vuelta es de puntos bajos aquí terminamos la vuelta de puntos bajos subimos una cadena le vamos a dar vuelta al tejido y ahora vamos a hacer un punto bajo arriba� un punto abajo agarrando el punto de abajo hacemos un punto bajo un punto bajo arriba un punto bajo abajo un punto bajo arriba un punto bajo abajo un punto bajo arriba y terminamos con un punto bajo abajo y nos tiene que ir quedando de esta manera este lo pueden hacer con el ancho que ustedes quieran dependiendo el ancho que quieren la garadera de la bolsa o el cinturón ya es dependiendo del gusto de cada quien ahora aquí vamos a repetir la vuelta de puntos bajos subiendo una cadena y hacemos la vuelta de puntos bajos debemos de ir intercalando una vuelta de puntos bajos y una vuelta de lo que es donde se va esté formando el diseño intercalando los puntos para que el diseño que estamos haciendo se vea bien ahora subimos la cadena y volvemos a repetir el punto por eso tienen que ir intercalando en ese empezamos con un punto bajo un punto bajo en la parte de abajo en la siguiente vuelta empezamos con un punto bajo en la parte de abajo y un punto bajo en la parte de arriba para que nos quede de esta manera bueno hermosas suscríbanse a mi canal denle like activen la campanita para nuevos vídeos y no se les olvide hacer sus comentarios hermosas compartan compartan estamos en facebook estamos en instagram y bueno hermosas que estén bien hasta la próxima